¡Dágame rápido! Y le dije... ¡No, vamos a dejarlo de darme rápido! Ya estoy presentando, perdón. ¿Y sabes por qué? Por completo. Ya, ya ves, ya vas a salir así como de cuadros y de otras. Así que sí, ya... Ya, 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 ya lo... Pues bueno, vamos a... ¡Ya está! ¡Ya está! Yo no le dije que era cantante, pero no le dije que voy a cantar. ¿Es eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Así que os animo a todo mundo a la gran convención, primero de su tipo, para que le damos cosplay a los videojuegos online, y ustedes de ser participantes. Puede haber medallas de gimnasio, pero eso no sé qué mejoría. Podría ser el lluvio del duelo de Mouskroos. Y es que adelante... Es que es la gente de la concurso. ¿Tú quién eres? Ah, soy tu playa marido. ¿Tú quién eres? Ya, mire. No sé. No sé. ¿Qué es lo que se está rompiendo? No, nada. No me estaba dirigiendo. Pero me gusta más guapna. A mí, Carlos. Hola, Carlos. ¿No? ¿Puede? Los invitamos a todos ustedes cordialmente. Así es que... ¡Saya con 2018! ¿Cómo? ¿Todo? ¿Partió! ¿Bás o marco? ¿Bás o marco? Eh? ¿Se puede tomar fotos? Eh... van a ser... ... ... ... Se puede tomar fotos, eh... para ser... ... No sé qué pasó, afección, objeción, lo que nos unió Y sí, sí, por todo pelear, una extraña manera de amar Porque no vemos el amor, un tiquero y ya, con un beso y ya Casi todo podría ser mejor Cántela, yo te la soy Mira, el tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir Si me ves, la más hoy de ti, ese amor está creciendo Por favor, la más que sí, y te entregaré mi corazón Tu sonrisa tan esplandece en que a mi corazón me está encantado Ven, toma mi mano para abrir esta temprima oscuridad ¡Ahhh! 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 Quiero saber si acaso tu sonido quieres bailar Si me das tu mano te quedaré por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues dejando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Llegando para pelear, en mí lo hallarán Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambiciona en todo poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún te interesa Voy a tomar mi mar, no papá ni de esta infinita oscuridad Yeah! Woo! 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 Yo no hacía la tarea jamás, pero se se ha quedado muy atrás Todo comenzó por curiosidad, porque yo quiero entenderlo todo Todas partes tropecé, fue doloroso, yo lo sé, sé bien como te sientes Algo interior me impulsó y volví a tropezar, dame otra oportunidad Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás Hazlo todo con amor, hazlo todo con amor y con mucha tensión, sueña siempre sueñe intenta y así pronto triunfarás No pararás, muy lejos llegarás El cielo resplandece a mi alrededor, al volar de estrellos brillan en las nubes sin fin El cielo resplandece a mi alrededor, al volar de estrellos brillan en las nubes sin fin De pronto en ti, como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran trago Chala, etchala, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Chala, etchala, vibrante mi corazón, siente emoción, haré una gentilada. Chala, etchala, no pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón. Chala, etchala, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Chala, etchala, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Chala, etchala, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Chala, etchala, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Chala, etchala, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Chala, etchala, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Chala, etchala, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Chala, etchala, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Chala, etchala, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Perdón, aquí peces lo mooi. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y la señora esposa del maestro también Ella también, ella es una personalidad en el doblaje y en la producción también Ah, qué padre Súper bien ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! Gracias a mi querido amigo Pablo Barrios por la invitación Me da mucho gusto, la verdad estuve ya en un evento con él en Santa Catarina Hazle fe tantito ahí a esa música, mi amigo Cheque Bájale tantito ahí o córtale, gracias El día de hoy Obviamente que venimos Porque ustedes conocen a muchos de los personajes que un servidor interpreta Y que a lo largo de muchos años les han acompañado Y ustedes tengo que agradecerles que me hayan permitido Entrar a la sala de su casa A la recámara A la cocina No sé dónde tengan el televisor Pero les he acompañado durante un buen rato Porque tengo la fortuna de ya estar en este medio Si saco cuentas, si no me equivoco Cerca de 40 años frente al micrófono Yo sé que me veo muy chavo Yo sé, yo sé que Yo sé que dicen Pues cómo, si ese cuate se ve de 22 Nada más que un poco Como que me corrieron sin aceite Entonces El día de hoy Para ustedes un paseo por la historia Ustedes disculparán mi pantalla, ¿verdad? Pero es que No alcanzamos pantalla plana Entonces me conseguí una redonda ¿No? Dije, si no hay pantalla plana Consíganme una que sea redonda En todos modos Vamos a sacar adelante el evento Como debe ser Y bueno Hay muchos personajes Que ustedes conocen A ver Quiero oír ¿Qué personaje conoces tú? Rocky Rata Piedra Rocky Rata Piedra Ok Ella sí vio los pequeños pica piedra Alguna vez Este ¿Qué personaje conoces tú Iron Man? Ah, digo Spider-Man Gohan Gohan De Dragon Ball Z Ahí está el Gran Zayamán Miren Párate aquí enfrente Y diles como yo Hazles toda la Toda la parte que yo digo de Mis queridos amigos Soy el Gran Zayamán Vengo a luchar por todos ustedes Y voy a repartir justicia Y madrazos al que se ponga enfrente Bueno No dice así el Gran Zayamán Pero estamos un poco fuera de guión Y está permisible muchas cosas Este ¿Qué otro personaje conocen Luis Alfonso Mendoza Levanta la mano a por allá A ver qué personaje No te oigo El Conde Pátula Otro de los personajes bonitos Nada ¿Dónde está mi patito de Ule? Rápido Ya estamos aquí En la Expo Tú no te apareces Espero que no llegues rompiendo las paredes Guarda desgraciada Bueno Y a ver si ustedes recuerdan esto Les voy a contar una anécdota acerca de ello ¡Alema a los rescatadores! ¡Alema a los rescatadores! ¡Alema a los rescatadores! Un personaje fijo que le llamamos Quiere decir un personaje que sale consecutivamente en la serie Fue Mappy Mappy de los rescatadores Que era el mapache Y que bueno Era una caricatura De esas infantiles En donde se les enseña a los niños Pues cómo son las palabras en inglés Porque cada vez que decíamos nosotros Amor Se les prendía aquí Love En el pechito O Ellos y a darles hasta por abajo de la lengua Sí Vengan Tenemos que defender el bosque Porque por algo soy Mappy De los rescatadores Ahí estaba Mappy de los rescatadores precisamente Y en este paseo por la historia Ahora quiero recabezas todo lo que traemos Pero bueno Échale Miren eso La atracción de calabonzos y dragones Es fabuloso No es para tanto Esto no me gusta Ustedes ¿Dónde estamos? Cuidado Tú serás el arquero El bárbaro Los magos El caballero Y la probada Médicos Usan y recomiendan El principal ingrediente De mejorar Contra el dolor Claro Contra dolores Mejoral da Fue una caricatura Bueno Una serie de Muppets Que se llamó Hola Spencer No creo que la hayan visto Muchas personas Porque se transmitió En algunos lugares Tú sí la viste No padre Ahí está Hola Spencer Lo difícil De esa serie Que cuando me dijeron Y me llamaron Para dirigirla Me dijeron Oye ¿Cómo anda tu alemán? Y yo dije Perdón ¿Cómo anda tu alemán? Porque la serie viene en alemán Y vas a dirigirla Del alemán al español Bajan, estrujen Bajan, sufren Estrujan Sí la domino Y que me abriendo A hacer la serie esa Este Fue un gran proyecto Para mí La verdad Además tenía un elenco De primera Les voy a decir Algunos nombres Que seguramente los conocen Estaba la señora Rocío Garcet Estaba el señor Jorge Roy Mi maestro Miyagi Estaba por ahí Este Gabriela Wheeler La voz de Godden Estaba por ahí Este Gabriel Kobayashi Bueno Tenía yo un elenco De primera Y también aprendí Mucho de ellos Pero después de dirigir Estas caricaturas Tuve la oportunidad De dirigir Mi primera serie Una serie Que seguramente Ustedes La conocen Que es el track 14 Por favor Chequen El track 14 A ver si la recuerdan Que serie fue La primera que dirigí El príncipe del drag En Belén Y esta historia Ponga la atención De poco pulida Se transformó Se ha ido de arriba Bajo Lo que nunca pensé Ni llegaste Por favor Estaba por ahí Estaba por ahí De la primera que dirigí El doblaje de voz ¿Alguien recuerda qué personaje hacía yo a ti? A ver ¡Carlton Manx precisamente! El primo de Will Smith Toma compadre, te ganaste el premio ¡Un aplauso para él, por favor! ¿No? No, 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 te equivocaste Es importante para mí que me sigas, Pedro No, 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 no podemos ir a pasear a ninguna parte No me digas eso, Pedro, que se me arruga el corazón Además, date cuenta que tiene el malo de la película Ese malo se llama Roqueda Capiedra ¡Así es! Y voy a hacer los pedazos a todos ustedes ¿Qué creen que no les voy a dar con esa piedra en la cabeza? Yo soy realmente el más guapo de toda la caricatura Yo no sé por qué tienen que hacerme caso ¿Y qué dice así? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! El castillo Patula Albergado durante varios siglos A una cruel dinastía de malvados patos vampiros Los hombres de Patula Se dice que a estos seres ópernos Se les puede destruir clavándoles un estaca en el corazón O expondiéndolos a la luz del sol Sin embargo, esto no es suficiente Ya que vuelven a la vida a través de un grito secreto Que se realiza cada siglo Cuando la luna se encuentra En la octava casa de Aguario Sangre real es el cielo Y le por ella Y la última reencarnación No resultó ¿Cuál se ha de tomado? ¡Aaaaaaah! El hombre tiene un escenol Y recuerda también un vegetal ¡Vivo! Protagonista Jennifer Aniston ¡Aaah! Aquí están las arras Un poco arrastradas Pero no importa Aquí están Que vivan los nobles ¡Viva la llora! ¡Va este tiempo ahora! ¡Viva la llora! ¡Viva la llora! Yo fui uno de los que promovió Que recuperáramos otra vez Lo más que fuera posible de las voces Y gracias a usted A lo que no te pude hacer bien Claro Usaste una de las fuerzas De tu traje de mí ¡Ese es el secreto! ¡No hay enojes! ¡Mira un momento! ¡Aaaaaaah! Le damos al dito En cuanto se pueda ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Toda la banda de Monterrey! ¡El brazo! ¡Muy bien todos! ¡Felicidades! un mensaje que quiera dar licenciada Lourdes Adame para todos los participantes claro que sí muchísimas gracias por la invitación y a todos los chicos que participan en estos eventos, se ve el amor que tienen a los personajes la delicadeza y por supuesto vamos a darles un muy muy fuerte aplauso como dijeron todos aquí es un gran trabajo y es un amor muchas muchas felicidades por favor si fueran tan amables de pasar con su premio, ahí estamos en la foto con todos, por favor una, dos un pedín es bonito porque no sale no hagas el estudio